Yo no puedo más con este juego Fallagor me está Pide ticket, ticket de qué Ticket de qué, si nos van a mandar a la mierda chat Rubius, sentate, combate Axelgor Tipo bicho Puede chupar Pim, pim, pim Pim, pim, pim Casi, casi No me jodas No me jodas No puedo más, tío No puedo más, ha quedado negro y todo el puto Ruben, doblas, tío